Mi placer a felicitarte Y en la ciudad de Oquí Cantaron los lunes señores Son los principales, eh A la luz Perliano, indio Quiere apagar la vela Gracias, Ilese Gracias Ya te la sabes Maloso, es el maloso Gracias y por eso quería ponerse la mano y me encanta pero está caliente la vez ¿Estabas dormido o qué? ¿Te dormiste? Es que había muchos de amaros Oye Gloria Con moquitos Con moquitos ¡Cardo! ¡Rosa! ¡Que venga el pastel! ¡Oye la gloria y las abuelas no se fueron antes! ¿Que lo hubieras partido antes o que no lo partías? ¿Le hable? ¡Le hable! ¡Suscríbete! ¡Ay! ¡Está oscuro! ¡Ay! ¡Está oscuro! ¡Hueve! ¡Ay! Niños y mujeres primero Ojalá engordara para comer más Porque está muy flaquito ese pastel ¿Para grande? Sí, para grande Me di cuenta ya que estaba así como aquí ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está echado? ¿Está echado? Espérate, me voy a partir de la... ¿Cuándo está comiendo? ¿Qué es la...? ¿Está echado? ¿Está echado? ¿Está echado? ¿Está echado? ¿Está echado? ah 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 y y y y y y y y Gracias. Saludos. ¿Tienes Facebook suerto para pedírselo? ¿Tienes Facebook suerto para pedírselo? ¿Tienes Facebook suerto para pedírselo? ¿Vos por mejor por la música que estaba? ¿Vos por mejor por la música que estaba? Se va a acabar acá todo. Ahí te encargo, Felipe, que me suban la vez. Para que todo el mundo de vida. A ver. Todos fíjense. A todos los pasacas. Cuídense en cierre. ¿Qué pasó con ustedes? Un pastelito para la mesa cinco. porque ya se enojó que no le dieron con poco y no alcanzó y y y y y y y ¡Gracias! Y te va mirando Al rato, man Traen una nariz todavía A ver No llores Si la quiero Me llores Se me amenaza Yo me quiero ¡A ver! ¿Qué os falta? ¿Qué os falta? ¿A Marco? ¿No le dieron a Marco el papel? ¿A acá, Nico? ¿A acá, Nico? Cuidado, cuidado, no te vas a ir al barranco, loco. Dale, pa' dejenle. Dale, pa' dejenle. Dale, pa' dejenle. ¿Y nos trajeron? Pastel. ¡Estaba esperando ya hambre, no vieron! El pastel, la mordí al pastel. La embarra que le dieron a que... Dale, pude ir a ver. Ahí anda la luce. Dale, vista panorámica. Terrazas del Valle. Terrazas del Valle. Dale. La noto por allá. Aquí festejando a la señora de la casa, Anabel Leal. Se ha reventado. Ahora... Aquí festejando. Bien, ahí está. PANOR UNA PORRA DE DEJAS. Así está. El pastel de la casa, Anabel Leal. RECAS. PANOR UNA PORRA DE DEJAS. PANOR UNA PORRA DE DEJAS! ¡Cantando una porra deje se hace yo... ya se ha pasado, a ver... a ver... si se debe de ser... que... se debe de estar con eso, que lo ha pasado... que... le chacamos rato? ¡Gracias!